Hola chicos, buen día. Vamos a continuar con nuestras clases de inglés. La clase pasada vimos en el video grabado de nuestra clase, parte del libro. Nos quedamos en la página de los ejercicios de audio de la unidad 2. Lo que me comentaron en la clase de Zoom pasada era que habíamos terminado la página 23, 24 y vamos a continuar con la página page 25 about the speaking. Vamos a comenzar con el primer ejercicio de speaking guys. Dice la pregunta, las indicaciones, discuss these questions with your partner. Comenta estas preguntas con tu compañero. The first question guys, la primera pregunta chicos, do you want to redecorate your room? How? What colors will you choose? ¿Te gustaría decorar tu habitación? ¿Cómo? ¿Qué colores escogerías? La pregunta 2 o the next question. Would you like to buy some new things for your room? Describe them. Y la pregunta última, do you enjoy receiving presents to decorate or improve your room? Que nos dice la primera pregunta, ¿te gustaría o quieres redecorar tu habitación? ¿Cómo? ¿Qué colores escogerías? Cuando nos preguntan con do chicos, respondemos con do, ¿se acuerdan? Si nuestra respuesta es positiva, entonces yes, I do. Si nuestra respuesta es negativa, no, I don't. Entonces, do you want to redecorate your room? Si yo elijo que sí, entonces digo yes, I do. How? What colors will you choose? ¿Cómo? ¿Qué colores escogerías? Y ya podemos responder, I will choose, yo escogería o yo escogeré, mis colores favoritos, por ejemplo, serían azul y morado. I will choose, I will choose purple and blue, ¿ok? Yo escogería colores azul y morado. La siguiente pregunta, would you like to buy some new things for your room? Describe them. ¿Te gustaría comprar algunas cosas para tu habitación? Si nos preguntan con would, es lo mismo que el do, también respondemos yes, I would, no, I wouldn't. Si me gustaría, no, no me gustaría. Entonces, a mí me gustaría comprar cosas para mi habitación, por ejemplo, sí. Entonces, would you like to buy some new things for your room? Yes, I would. I would like to buy, me gustaría comprar, a smart TV and a lamp. Me gustaría comprar una pantalla inteligente y una lámpara. I would like to buy a smart TV and a lamp. Ok, y ya respondo correctamente. Entonces, tanto en la primera como en la segunda. Si nos preguntan con do, yes, I do, no, I don't. En la segunda, yes, I would, no, I wouldn't. Y la última pregunta, do you enjoy receiving presents to decorate or improve your room? ¿Te gusta recibir presentes para decorar tu habitación o mejorarla? No, I don't. No, no me gustaría. O no, 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 no disfruto, no lo disfruto. Porque no me gustan las cosas, no, no, las cosas que me regalan no, no van de acuerdo a mi decoración. Ok, entonces, no, I don't. Because I don't like receive presents. Porque no me gusta recibir presentes para decorar mi habitación. Entonces, no, I don't because I don't like or I don't enjoy receive presents to decorate my room. Ya respondo las tres preguntas de forma correcta, chicos. Entonces, aquí lo importante es responder como nos preguntan. Do you want? Yes, I do. No, I don't. Would you like? Yes, I would. No, I wouldn't. Do you enjoy? Yes, I do. No, I don't. Porque si nada más decimos no o yes, la pregunta es muy informal, muy mal hecha, muy cortada, muy básica, chicos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a responder de manera correcta gramaticalmente. Ok, entonces, yes, I do. No, I don't. Yes, I would. No, I wouldn't. Yes, I do. No, I don't. Let's go to the next exercise. Number two. Dejen ver si mi grabación sigue. Exercise number two. Cuál es tu opinión acerca de estos aparatos o estos, sí, aparatos electrónicos, idems. Círculo de best option and then tell the class. Encierra en un círculo las mejores opciones y coméntalo a la clase. Entonces, number one. Most expensive. Laptop or a tablet. Más cara. ¿Qué es más cara? Una laptop o una tablet. Entonces, most expensive. La más cara. Una laptop, ¿verdad? Entonces, subrayamos o encerramos en un círculo. Aquí dice circle. Entonces, encerramos en un círculo laptop. Porque es the most expensive. La más cara. Ahora, more interesting. ¿Qué es más interesante? TV or books. La televisión o los libros. Obviamente, circle books. Encerramos en un círculo libros, ¿verdad? Books. Number three. More fun. Más divertido. Playing football or making things. Jugar fútbol o hacer manualidades. Yo creo que... No sé. Depende. Los chicos pueden escoger playing football. Y hay quienes no les gustan jugar fútbol. Hay quienes prefieren cosas manuales. Como pintar. Como dibujar. Entonces, en mi caso, yo prefiero making things. ¿Ok? No me gusta el fútbol. Me gusta hacer ejercicio. Pero no fútbol. Prefiero basquetbol. Playing basquetbol. Pero también disfruto de dibujar. O de hacer otras cosas. ¿No? Making things. Entonces, ya dependiendo de ustedes. Si ponen fútbol or making things. And the number four. Most useful. A desk or a bookcase. ¿Qué es más utilizable? ¿Un escritorio o un librero? Yo, por ejemplo, pienso a desk. Un escritorio. Porque puedo hacer mi tarea ahí. Dar mis clases. Preparar mis presentaciones. Etc. Y en un librero solamente puedo poner mis libros. Y ya no le doy otra utilidad más que de decoración. Entonces, a desk. ¿Ok? Let's go to the next exercise. Number three. Dice. Follow the instructions and complete the task with your partner. One of you will be student A and the other will be student B. Use the phrases in the language band to help you. Sigue las instrucciones y completa los ejercicios con tu compañero. Uno de ustedes será estudiante A y el otro será el estudiante B. Usa las frases y el banco de idiomas para ayudarte. Dice. Situación. Student A wants to buy something new for his or her bedroom. Student A would like students B opinion on what to buy. Student A. Look at these pictures and use the information on page 124 to answer students B questions. Student B. Look at the pictures and ask student A these questions to find out more about the situation. What are the options? How much does each option cost? What are the advantages of each option? What are the disadvantages of each option? Using the information you have learned, give the student A your advice on what you think the best option is and why. Explain why you didn't choose the other option. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Que de hecho este ejercicio lo vamos a dejar para la clase de Zoom. Porque tenemos que utilizar su libro físico para hacer la actividad en el libro digital que aparece en la pantalla. Chicos, no me aparecen esas páginas. Entonces, lo vamos a hacer en clase para que practiquemos el speaking. Acuérdense que nosotros tenemos que practicar las cuatro habilidades. Y una de ellas es la de hablar el speaking. Entonces, para practicar esa pronunciación que apenas estamos comenzando a aprender, chicos, es necesario que lo hagamos en la clase de Zoom para hacer preguntas y respuestas. En su parte del libro de atrás, ahí nos dice las páginas 124, hay algunas actividades que vamos a hacer. Entonces, esto lo vamos a hacer en la clase de Zoom. Dice la situación. El estudiante A quiere comprar algunas cosas para su habitación, algo nuevo. El estudiante A le gustaría que el estudiante B le diera la opinión de qué comprar. El estudiante A mira estas imágenes. El estudiante A más bien va a mirar las imágenes y usar la información de la página 124 para responder las preguntas del estudiante B. El estudiante B, ¿qué va a hacer? Va a mirar las imágenes que están aquí. Y el estudiante A va a mirar las imágenes y le preguntará al estudiante A las preguntas que vienen aquí, que son estas cuatro preguntas para descubrir más información y así poder dar un consejo. Las preguntas son, ¿cuáles son las opciones? La segunda, ¿cuánto cuesta cada opción? La siguiente pregunta, ¿cuáles son las ventajas de cada opción? Y ¿cuáles son las desventajas de cada opción? ¿Cuáles son las desventajas de cada opción? Usando la información que has aprendido, dale al estudiante A tu consejo, advice, acerca de qué piensas que es la mejor opción y por qué. Explícalo, explica por qué tú no escogiste la otra opción. Entonces, dependiendo de las imágenes que vengan en la página 124 de la actividad, vamos a responder y vamos a dar un consejo. ¿Ok, guys? Entonces, este, por favor, me recuerda en la clase de Zoom hacer la actividad. Download. Plus, in this kind of task, you must choose between two different options. Use comparison to talk about the advantages and disadvantages of each option. Don't forget to ask your partner why he or she didn't choose the other option. En este tipo de actividades, tú debes escoger entre dos diferentes opciones. Usa la comparación para hablar acerca de las ventajas y las desventajas de cada opción. No olvides preguntarle a tu compañero por qué él o ella no escogió la otra opción. ¿Ok? Follow the instructions. Solamente es cambiar los roles de la actividad que vamos a hacer en clase de Zoom. El estudiante A va a pedir el consejo del estudiante B, pero lo único que va a cambiar aquí es que van a intercambiar los roles. Ahora, quien daba la información es el que va a preguntar y el que preguntó es el que ahora va a dar la información para saber el consejo del estudiante B. Nada más que aquí van a ser cojines y libros. ¿Ok? Y este download es el mismo que leímos en el ejercicio anterior. Dice aquí, situation. Student B wants to buy his or her friend a present. Student B would like student A's option on which present to buy. Student B, look at these pictures and use the information on page 127 to answer student A's questions. Student A, look at the pictures and ask student B these questions to find out more about the situation. Las preguntas, what are the options? How much will each option cost? What are the advantages of each option? What are the disadvantages of each option? Using the information you haven't learned, give the student B your advice on what you think the best option is and why. Explain why you didn't choose the other option. Es la misma actividad que hicimos o que vamos a hacer en clase con el estudiante A y B. Solamente vamos a cambiar roles, pero las preguntas van a ser las mismas. Y igual al final vamos a dar un consejo, el estudiante B al estudiante A, sobre qué comprar cojines o libros. ¿Ok guys? Entonces queda pendiente esta actividad para la clase de Zoom. The next exercise is the exercise number five. Dejen ver si mi video se sigue grabando chicos. Me dice que sí, el tiempo no me dice cuánto llevamos de tiempo. Aquí está. Me parece que vamos trece minutos. Trece minutos grabando. Sí, aquí está trece. Ok, continuamos con la clase. Exercise number five. Work in pairs to discuss these questions. Trabaja en parejas para discutir estas preguntas. Question number one. How important is it to have a well organized tidy room? ¿Qué tan importante es tener un espacio, una habitación ordenada y bien organizada? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? Por ejemplo, it's important because you can find all the things you're looking for. Es importante porque puedes encontrar las cosas que estás buscando. Ok, si ustedes tienen un cuarto desordenado, obviamente todo lo van a tener regado, no van a encontrar sus cosas, ¿verdad? Entonces es importante, it's important to have a well organized and tidy room. Tener un, tener un bien organizado y ordenada habitación o ordenado el cuarto, ¿ok? Entonces por eso es importante. How important is to have a well organized and tidy room? It's very important, podríamos contestar. Es muy importante because you can find the things that you're looking for. Porque puedes encontrar las cosas que estás buscando. Es más, les voy a abrir una página de, una hoja de Word para que ahí les escriba las respuestas y ustedes escriban las propias, ¿ok? Porque si no se quedan en el aire y no las pueden anotar. Ahorita déjenme que abra la página para que las anoten también ustedes. Las respuestas. Porque no sé si en su libro físico tiene el espacio para responder o solamente vienen las preguntas así. Déjenme que abra y ahorita las escribo. Ahí está. Vamos a abrir un archivo, una hoja nueva. Ahí está. Que aparezca el, este, el inicio. No aparece para escribir. Aquí está. Vamos a cambiar la letra 22. Y el color negro. Ahí está. Entonces, la pregunta era en el libro, chicos. How important is it to have a well or a nice and tidy room? ¿Qué tan importante es tener un bien organizado y ordenado cuarto o habitación? Entonces respondemos. Entonces, it is very important because you can find the things that you are looking for. Es importante porque tú puedes encontrar las cosas de things, varias things that you are looking for. ¿Qué tú estás buscando? ¿Ok? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Entonces, la pueden copiar o la pueden ver como la, o es que es diferente a como la leo o como la, como se escribe, chicos. Para que no se queden con la duda, pues se las escribo. ¿Ok? The next question. Would you rather spend time in your bedroom or outside? ¿Prefieres pasar tiempo en tu habitación o fuera de ella? ¿Cómo podemos responder esa parte? Entonces, decimos, yo por ejemplo les puedo decir, yo prefiero ambas. Yo, I prefer, both, prefiero ambas. Me gusta, I like, to spend, pasar tiempo, time, in my bedroom, but, pero, I like to go out, side, to. Entonces, prefiero ambas. Me gusta pasar tiempo en mi habitación, pero me gusta ir o salir afuera también. ¿Ok? I like to go outside. Me gusta salir también porque salir afuera es como un pleonasmo, ¿no? Una repetición. Entonces, I like to go outside, too. Me gusta salir también. No sé, con los amigos, con la familia, al parque, a caminar, al gimnasio, a la escuela. Entonces, me gusta una cosa, pero también otra. Entonces, I prefer, both, I like to spend time in my bedroom, but, I like to go outside, too. Ya tenemos una respuesta de la segunda pregunta. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Is it better to spend money on books or CDs? Es, eh, mejor pasar, eh, gastar dinero en libros o en, este, ¿cómo se llama? O en CDs. ¿Qué prefieren, chicos? Hay quienes prefieren, hay quienes les gusta mucho la música. A mí me gusta mucho escuchar música, pero también me gusta leer. Entonces, no sabría si elegir, yo creo que la mayoría diría que elegir libros. Es más, saludable mentalmente para nosotros leer, es más información, nos abre muchos panoramas, podemos imaginarnos historias, eh, hasta nos ayuda a expresarnos de manera diferente, chicos. El leer un libro es sumamente importante. Entonces, tienen que leer libros ustedes, se los, como consejo, ustedes deben de leer libros, los más que puedan, los que les gusten, ya sea de novelas, de cuentos, de historias, de, del género que ustedes quieran, pero, eh, lean, chicos. Es muy importante leer. Si escuchan música, la que les guste, la que prefieran, la que quieran, pero también lean libros. Yo creo que es más importante gastar dinero en libros que en música, ¿vale? Entonces, is it better to spend money on books or CDs? Yo creo, vamos a ponerlo en inglés, yo creo, eh, o yo prefiero gastar más, gastar dinero en libros. Yo prefiero gastar dinero en libros. ¿Cómo nos quedaría esa respuesta? Ahí está, yo prefiero, I prefer, ¿verdad? I prefer spend my money on books. Yo prefiero gastar mi dinero en libros. Y ya tenemos la respuesta número tres, the answer number three. Ok, guys, it is very important because you can find the things that you are looking for. I prefer bot. I like to spend time in my bedroom, but I like to go outside too. And I prefer spend my money on books. Ya tenemos la respuesta a estas preguntas, chicos. Si tienen duda o tienen alguna otra respuesta, este, me la pueden decir en la clase de Zoom y la podemos formular juntos, otra respuesta parecida a la que hicimos. Ok, solamente estas que yo les puse en Word es un ejemplo de cómo podemos responder. So, let's go to the next page. Esta parte de Language Bank no me aparece a mí. A ver, déjenme ver si no le bajé. No, no me aparece a mí. Me la marca aquí en la página. Aquí tampoco está. No. Me la marca aquí, miren, como pueden ver. Pero ya al momento de abrir el ejercicio, no me aparece. Entonces, lo vamos a leer en la clase de Zoom, el Language Bank, el banco de idiomas. Aquí, bueno, aquí alcanzo a leer poquito. Dice, I think that, yo creo que. Comparing the options, comprando opciones. Cuando damos un consejo, chicos, siempre decimos, yo creo que tú deberías. Yo pienso que, yo creo que. Entonces, aquí están las opciones de cómo responder o cómo dar un consejo. Dice, I think that, yo creo que. Porque, depende de lo que digamos, puntos suspensivos. Y luego dice, it's better because, es mejor porque. Después, it's more, aquí sí no alcanzo a leer. It's more expensive, comfortable, aquí no alcanzo a leer than. Es más caro, más cómodo que, than es que. I choose because, ahí es el de, I would choose. Yo escogería porque, entonces son opciones de cómo podemos dar un consejo, ¿no? Los comienzos y los finales. Asking about the other option. Preguntando acerca de las otras opciones. So, why don't you think the other option is a good idea? ¿Por qué no crees que la otra opción es una buena idea? Why didn't you choose the other option? ¿Por qué no escogiste la otra opción? Talking about the option you didn't choose. Hablando acerca de las opciones que no escogiste. The other option isn't such a good idea because. I didn't choose the other option because. Entonces, dice, hablando acerca de la opción que tú no escogiste. La otra opción, como tal, no era una buena idea porque. Y luego, no escogí la otra opción porque. Y ya explicamos el motivo o la razón. Entonces, ahí está el Language Bank, chicos. Todos los Language Bank nos van a ayudar a iniciar una oración, una frase que queramos decir. Dependiendo del tema que estemos tocando. En este caso, nos decía acerca de consejos, ¿verdad? Entonces, I think, yo creo. ¿Qué más? Y las otras, ¿no? Is more than. Es más que. Is more difficult. Is more easy. Is more. Y dependiendo, ¿no? De lo que queramos decir. Let's go to the next page. Page 26. Exercise about the writing. Ya hicimos el ejercicio de speaking, de hablar. Ahora vamos a hacer el ejercicio de escribir. O de gramática. Bueno, no gramática de escritura, pues. Dice, writing. Note. Using correct puntuation and spelling. Nota. Usando la puntuación correcta y la ortografía. Ok. Esta parte es importante, chicos. Porque cuando leemos, cuando escribimos, es importante hacer las, la, escribir de manera correcta usando la ortografía y la puntuación adecuada. ¿Por qué? Porque cuando leemos, si nos encontramos con un punto, debemos de dejar unos segundos que pasen para continuar leyendo, porque si leemos, leemos de corrido, chicos, si en español leemos mal en inglés, pues va a ser peor, ¿verdad? Porque no respetamos los signos de puntuación. Entonces es importante, en el caso de un punto, dejar dos o tres segundos, pasar y después continuar leyendo. En el caso de una coma, solamente dejar un segundo y seguir leyendo para que la entonación de la lectura que estamos haciendo sea más correcta, más natural, más adecuada al idioma. Ok. Entonces, este, ¿qué dice? When you write a note to someone, cuando tú escribes una nota a alguien, you must use the correct puntuation and spelling. Tú debes usar la puntuación correcta y la ortografía. So, the reader can understand what you are saying. Para que así el lector pueda entender lo que tú estás diciendo. You must use, tú debes usar, primer punto, first point, a capital letter at the beginning of a sentence, una letra mayúscula. Capital letter es letra mayúscula, chicos. Vamos a anotarlo aquí. En Word. Vamos a borrar esto, que ya se quedó grabado obviamente en la clase, en el video, y vamos a poner capital. Allá me quitó el tamaño de la fuente. Vamos a cambiarlo de nuevo. Veinte. Y vamos a ponerlo en mayúsculas. Sí, grabando mi video. Sí, ¿cuánto llevamos de grabación? Veinticinco. Todavía nos falta tiempo. Entonces, capital letter es letra mayúscula, chicos. Para que se lo graben. Letra mayúscula. Y creo que mayúscula yo haciendo en la U. Ok. Entonces, ¿qué dice acerca de la letra mayúscula en el libro? At the beginning of a sentence. Siempre que vamos a comenzar una oración, debemos de comenzarla con letra mayúscula. Ok, chicos. Entonces, este es el ejemplo. Aquí estamos comenzando una oración, ¿verdad? Entonces, estamos usando letra mayúscula. Ok. Después, a full stop. Punto y aparte es full stop. Vamos a ponerlo en word. Full stop. Significa en español punto y aparte. ¿Qué dice del punto y aparte, chicos? At the end of a sentence. Al final de una oración. Como en este mismo caso dice aquí. O aquí está el ejemplo en esta misma oración. Aquí está el punto y aparte, ¿verdad? Porque termina la oración y además de escribir, entonces ponemos un punto. Después viene a coma. Coma, pues, es igual que la coma de... Como la conocemos, para separar una lista de cosas antes y antes de la palabra bot. Ok. Entonces, cuando estamos haciendo una lista de cosas o de actividades, ponemos coma. Aquí se escribe en inglés con doble M. En español solamente coma. Y la utilizamos para separar una lista de cosas o antes de la palabra bot. Ahorita vamos a ver una lectura y ahí vamos a acomodar las palabras. Los... ¿Cómo se llaman? De puntuación. De correct puntuación. La puntuación correcta. Ok. Y el correct spelling, que es una pronunciación correcta. Ok. O una ortografía correcta. Vamos a continuar. Exercise number one. Read this note and add full stops and comas where necessary. Lee esta nota y agrega puntos aparte y comas donde sea necesario. Entonces, en esta lectura tenemos un parrafito corto en donde vamos a ver... Vamos a tratar de acomodar puntos, suspensos, puntos y aparte y comas. Ok. Dice... Hi Robin. My new room is lovely. It's got a big window, a bed, a desk and a bookcase. My dad painted the walls purple. I want to put some posters and photos on the walls. It's not a very big room, but I love it. Bye for now. Jenny. ¿Qué nos dice esta... Este ejercicio, chicos? Acuérdense que las comas para separar cosas y los puntos para... ¿Cómo se llama? Para separar las oraciones. Entonces, donde veamos que termina una oración y comienza una mayúscula, ahí vamos a colocar el punto. En este caso dice... My new room is lovely. Aquí vamos a colocar un punto porque aquí la siguiente letra empieza con mayúscula. Entonces, estamos separando una oración de otra. My new room is lovely. Agregamos full point. ¿O cómo era? Full... A ver, déjenme ver si se me olvidó. Full stop, perdón. Full stop. Punto y aparte. Después, it's got a big window, a bed, a desk. Aquí estamos haciendo una lista de cosas. Entonces, it's got a big window, coma, a bed, coma, a desk, and a bookcase. Ahí termina la oración porque después empieza otra mayúscula. ¿Ya vieron? Entonces, aquí ponemos full stop o punto y aparte. Y continuamos haciendo la puntuación. Aquí ya estamos juntando dos oraciones porque esta también es mayúscula. Entonces, después de aquí un punto y full stop. My dad painted the walls purple. Punto y también aparte. Full stop. Y después, I want to put some posters and photos on the walls. Hasta ahí termina la oración. Aquí agregamos otro full stop. Y comenzamos la otra con mayúscula. It's not a very big room. Dijimos que las comas van para separar cosas como en este caso o antes de la palabra but. Aquí está la palabra but. Entonces, aquí agregamos coma. ¿Ok? Entonces, it's not a very big room, coma, but I love it. Y ahí termina la oración. Punto. Entonces, antes de la coma, antes del but, coma, y después del love it, punto y final. Punto final porque ahí ya termina el párrafo. Bye for now, Jenny. ¿Ok? Y ahí terminamos con la puntuación correcta. Entonces, el punto quedó aquí. Love it, punto. It's a good big. It's got a big window, coma, a bet, coma, a death and a bookcase, punto. My dad paint the walls purple, punto. I want to put some posters and photos on the walls, punto. It's not a very big room, coma, but I love it. Bye for now, Jenny. Y así nos queda correctamente la puntuación de este párrafo, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. Number two. Read this note and find four spelling mistakes. Cross them out and correct them. Then, change lowercase letters to capital letters where necessary. Lee esta nota y encuentra cuatro errores de ortografía. Subrayalos y corrígelos. Entonces, cambia las letras minúsculas a letras mayúsculas donde sea necesario. Lowercase letters. Vamos a apuntar estas. Ya tenemos, creo que capital letter. Y la otra es lowercase letter. Así aquí está la letra mayúscula. Y la letra minúscula es lowercase letter. Y sería letra minúscula, que también lleva acento en la U. Minúscula. Y ya tenemos capital letter, letra minúscula, lowercase letter, letra minúscula, full stop, punto y aparte, and comas o coma, que sería lo mismo en español, una coma. Dice, ya leímos este, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo. Vamos a encontrar cuatro errores de ortografía. Y después los vamos a subrayar y los vamos a corregir, ¿ok? Y las letras que están en mayúscula las vamos a completar a mayúsculas en donde sea necesario. Dice, our new house is great. Para empezar, cuando iniciamos una oración es con mayúscula. Entonces, aquí está en minúscula, es el primer error. Entonces, corregimos y la hacemos mayúscula. Primer error de los cuatro. Vamos, uno, nos faltan tres. Ya corregimos donde sea necesario a las letras mayúsculas. Entonces, ya está. Our new house is great. It's good. A big living room. Coma. A kitchen. And a dining room. Kitchen lleva T, chicos. Supongo que este es otro error de ortografía. Que lo hicieron a propósito. Era de los cuatro. Vamos dos. Kitchen. Cocina con T antes de la CH. Entonces, ahí está el segundo error. Anna dining room. Punto. Next to the living room. Punto. Y aparte debe de ir mayúscula. Y aquí está minúscula. Entonces, ponemos letra mayúscula. Y ya corregimos dos letras. Next to the living room. There's a bathroom. And that are three bedrooms. Hay un baño. Y hay tres habitaciones. Hasta ahí no hay nada de comas. Ni de nada, ¿verdad? Punto. My bedroom. Otra vez punto. Y aparte aquí debe de ir mayúscula. Quitamos M minúscula. Y ponemos M mayúscula. Como nos está diciendo aquí. My bedroom is between my parents' bedroom. Mi habitación está entre la habitación de mis padres. And my sister's room. Y la habitación de mi hermana. Entonces, aquí no hay. Aquí está el bedrooms. Punto. Ponemos mayúscula. Que ya les he dicho. My bedroom is between my parents' bedroom. And my sister's bedroom. Punto. Y aparte. My favorite place. Aquí otra vez empieza. Debe de empezar con mayúscula. Y está con minúscula. Entonces, quitamos la M minúscula. Y ponemos M mayúscula. My favorite place is the garden. Which is behind the house. Because I can play football there. Pues creo que ya lo demás está bien. Porque ya todo está correctamente escrito. Nada más que aquí la mayúscula que les digo. Mi lugar favorito es el jardín. Garden. Aquí no lleva T. Aquí es D de dedo. Garden. Garden. Jardín. El cual está detrás de la casa. Porque puedo jugar fútbol ahí. Ahí ya está todo. Visit me soon. Darren. Entonces, ahí estarían los errores de ortografía. Que sería el primero. Este. Uno. El de la mayúscula. El segundo. Kitchen. Cocina. Dos. El tercero. Aquí está el mayúscula. Que debe de ir. Y el cuarto. Bueno, todas las mayúsculas. Pero el error de ortografía es. Entonces. Kitchen. Que sería kitchen con letra T. ¿Cuál más? And there are three bedrooms. My bedroom is between my parents' bedroom and my sister's bedroom. My favorite place is the garden. Aquí está el otro. Garden. Jardín con D. Con D de dedo, no T de dedito. Which is behind the house. Because I can play football there. Visit me soon. Y ahí estarían los errores de ortografía. Y las mayúsculas. Que cambiamos por las minúsculas. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuánto tiempo llevamos? Treinta y seis. The next exercise. Number. Three. Read this writing task and answer the questions. Lee estas preguntas. Ejercicio de preguntas. No, de escritura. Perdón. Y responde las preguntas. Read this note from your English. Friend Bob. Lee esta nota de tu amigo inglés. Bob. Vamos a leerla. My mom says I can decorate my room. And I need some ideas. You've got a great room. Can you help me? I don't know what color to paint or what I need to change. Mi habitación dice... No. Mi mamá dice que puedo decorar mi habitación. Y necesito algunas ideas. Tú tienes una gran habitación. ¿Puedes ayudarme? No sé de qué color pintar o qué... No sé de qué color pintar o qué necesito cambiar. Entonces dice... Write a note to Bob and give him some ideas. Vamos a responder estas preguntas. What do you have to write? ¿Qué tenemos que escribir? Some ideas. Dice... Write a note. Ah, no. Una nota más bien. ¿Qué tenemos que escribir? A note. Una nota. Aquí dice... Escribe una nota. Entonces... A note. Escribimos aquí. ¿Qué tenemos que escribir? Pues una nota. What does Bob need to help with? ¿Con qué necesita Bob que lo ayuden? A decorar su habitación, ¿no? Entonces ponemos... To decorate his room. Vamos a ponerla en Word para que otra vez no sepamos cómo escribirla. Vamos a borrar esto que ya lo escribimos. Y vamos a poner la otra. Primero la respuesta a la primera pregunta era... Una nota que tenemos que escribir a note. Ahí está a note. Ahí déjenme cambiar la letra porque otra vez me la cambio. Ahí está. A note. En la segunda pregunta que nos piden... What does Bob need help with? ¿Con qué necesita Bob que lo ayuden? A redecorar su... No, a ver, a ver. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesita? ¿Con qué necesita ayuda Bob? Con algunas ideas, ¿verdad? Algunas ideas. Ahí dice... I need some ideas. Algunas ideas para decorar su habitación. Entonces escribimos... Él necesita... He needs... S... Porque estamos hablando de his sheet. Some ideas... To decorate... His room. Para decorar su habitación. His, suyo de él. Acuérdense de los pronombres posesivos de los que les pertenecen. Su habitación de él. He needs some ideas to decorate his room. La siguiente. What do you have to tell Bob? ¿Qué le tenemos que decir a Bob? Can you feel me? I don't know what color to paint or what I need to change. ¿Qué necesita? ¿O qué tenemos que decirle a Bob? ¿De qué color pintar? ¿O qué necesita cambiar? Entonces, what color to paint or what he needs to change. Vamos a escribirlo en Word. What color... ¿Qué necesita? To paint. And... What... What... He needs... To change. Change. Me falta una M. Entonces... ¿De qué color pintar? Y... ¿Qué él necesita para cambiar? ¿Qué él necesita cambiar más bien de su habitación? ¿No? Y ya tenemos contestadas las preguntas de este ejercicio. Number 3. The next exercise. Number 4. Read this note that was written in answer to the question in 3 and answer the questions. Lee esta nota que fue escrita... O que fue... Sí, que fue escrita en respuesta al ejercicio. A la pregunta 3. Y responde las preguntas. Vamos a ver lo que le contestó Bob a su amigo que quería decorar su habitación. Que necesitaba algunas ideas. ¿Qué le dice Bob? Hi Bob. It's great that you are going to decorate your room. I think you should paint your room the colors that your favorite team has. I don't think you need to change anything. But you need to buy a bookcase to put your books in. I also think you need a lamp on your desk because you do your homework at night. Good luck, Sally. Dice... Hola Bob. Es una gran... Es genial que tú estés o que vayas a decorar tu habitación. Creo que tú deberías pintar tu habitación de los colores de tu equipo favorito. Tiene. No creo que necesites cambiar nada. Pero tú necesitas comprar un libero para poner tus libros en él. Y también necesitas... Y también pienso que necesitas una lámpara en tu escritorio porque tú haces tu tarea en las noches allí. Y ahí está la traducción. Buena suerte, Sally. Entonces la primera pregunta. Question number one. Has the writer used the correct puntuación and spelling? Ahí el escritor ha usado la correcta puntuación y el letreo. Entonces vamos a ver si no tiene errores de ortografía. No. I think you should paint your room the colors that your favorite team has. Punto. Mayúscula. But. Y antes la coma es correcto. You need to buy a case to put your books in. I also think you need a lamp on your desk because you don't move your homework. Sí está correctamente escrito porque todo tiene punto y después del punto vienen las mayúsculas, chicos. Entonces está correcto. Has the writer used the correct puntuación and spelling? Acuérdense, como nos preguntan, respondemos. Nos responden con has. Entonces, yes, the writer has o yes, he has. Es lo mismo que el escritor que él. Entonces, yes, he has. Vamos a apuntarlas en la... En el pizarrón de aquí de Word. Entonces, yes, he has. Así respondemos porque así nos está preguntando con... Con let... Con este... ¿Cómo se llama? Con has. La siguiente. What colors does the writer say Bob should use? ¿Qué colores el escritor dice que Bob debería usar? No nos menciona algún color. Solamente nos dice que el color de su equipo favorito, ¿no? The colors that your favorite team has. Esa es la respuesta correcta que vamos a escribir aquí. Pero como yo no puedo, se los me van a escribir aquí. The colors that his favorite team has. Los colores que su equipo favorito tiene. Esa sería la respuesta número dos. La siguiente respuesta pregunta. What does the writer say Bob should change? ¿Qué dice el escritor que Bob debería cambiar? Aquí dice... Que él no debe de cambiar nada. Dice... He doesn't need to change anything. Él no tiene que cambiar nada. ¿Cómo lo escribimos? Ay no. No le estamos en el devolver, ¿verdad? Sigue grabando sin... Él no necesita cambiar nada. He doesn't... Neat... To change... Anything. Anything. Si escribí así. No, con Y. Ya decía yo que se había errado aquí. Ahí está. He doesn't need to change anything. Él no necesita cambiar nada. La respuesta que nos da la lectura. ¿Qué más? What is the next question? Number four. What else does the writer say that Bob needs? ¿Qué más dice el escritor que Bob necesita? Aparte de cambiar... Que no necesita cambiar nada. Él necesita comprar un librero para sus libros y una lámpara. Entonces, él necesita comprar un librero y una lámpara. Vamos a ponerlo. Él necesita comprar un librero y una lámpara. Ya tenemos la última respuesta contestada. He needs to buy a bookcase and a lamp. Entonces, esta respuesta la van a anotar en su libro, chicos, para que lo tengan contestado correctamente. ¿Ok? Yes, he has. La primera respuesta a la pregunta uno. La respuesta a la pregunta dos. The colors that his favorite team has. La respuesta a la pregunta tres. He doesn't need to change anything. And the answer to the question four. He needs to buy a bookcase and a lamp. Esas preguntas, esas respuestas las vamos a anotar aquí en su libro físico para que lo tengan contestado correctamente. ¿Ok? Next exercise. Exercise number five. The writer uses a relative pronoun that and linking words but and because to make her sentences longer. Circle the correct words in these sentences. Entonces, el escritor usa un pronombre relativo como that y palabras de vinculación como but y because para hacer sus oraciones más largas. Encierra en un círculo las palabras correctas en estos espacios. ¿Ok? Entonces, acuérdense que vimos pronombres relativos la clase pasada. Este, entonces, es como para hacer memoria de cuáles son los adecuados. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger entre ambos. Number one. My mom is the person who or whose tidies our house. Mi mamá es la persona quien, cuyo, ordena nuestra habitación. Entonces, obviamente, la traducción nos está dando la respuesta correcta es who. Dijimos que en los pronombres relativos para las personas utilizamos who y that y para las cosas which y that. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos la primera respuesta correcta. Number two. Tell me about the things that or who you have in your room. Cuéntame acerca de las cosas que, quién tú tienes en tu habitación. Entonces, who para personas, estamos hablando aquí de cosas, entonces para cosas that. Esta es la respuesta correcta. Number three. I don't like sharing a room with my brother. No me gusta compartir una habitación con mi hermano. But, pero, o because, porque él es muy desordenado. Entonces, because es la respuesta correcta. But no. Porque but sería, no me gusta compartir una habitación con mi hermano, pero él es muy desastroso. Entonces, because, porque él es muy desordenado. Ok, question number four. Helen is the friend whose or which room I love. Helen es la amiga cuyo habitación o cuya habitación yo amo. O Helen es la amiga la cual su habitación yo amo. Yo creo que es whose, cuya habitación yo amo. Whose room I love. Number five. My room isn't very big because, o but, it's my space and I love it. Mi habitación no es muy grande porque es mi espacio y lo amo. Mi habitación no es muy grande, pero es mi espacio y lo amo. Entonces, but, queda mejor que because. Number six. The thing who or that I love about my house is the big living room. La cosa, quien, que, yo amo, acerca de mi casa, es la sala. Entonces, la cosa, no la persona. Who, queda eliminado y nos quedamos con that. Porque that y which es para cosas. Ok. Y ya tenemos las seis oraciones contestadas de manera correcta. Déjenme ver el tiempo. Nos queda todavía un poquito de tiempo. Let's go to the next page. Page, no, perdón. Exercise number six. The writer uses two prepositions of place to say where things should be. Look at the pictures below and tick the ones that appear in the note in four. Now look back at two and tick the prepositions which appear in the note. El escritor usa dos preposiciones del lugar para decir las cosas donde deberían estar. Mira las imágenes debajo y palomea las que creas que aparecen en la nota en cuatro. Ahora búscalas en la unidad dos. No, look back, vea el ejercicio dos y palomea las preposiciones de las cuales aparecen en esa nota. Entonces, este es un tema un poquito largo, chicos. No nos va a dar tiempo a hacerlo hoy. Son preposiciones de tiempo que vamos a utilizarlas para escribir oraciones. Perdón, preposiciones de lugar. Por ejemplo, on, sobre, next to, al lado de, behind, detrás, between, entre, in, dentro, near, cerca, under, debajo y in front of, en frente de. Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase la próxima semana para que sea una clase grabada explicándole las preposiciones de lugar. Ok, hemos visto preposiciones de tiempo como at, in, in, on, pero nos falta ver las preposiciones de lugar. Aparte de estas que son dos, cuatro, seis, ocho, creo que hay otras más. Entonces, las voy a, les voy a preparar presentación en PowerPoint y cómo hacerlas con un ejemplo de oración para poderlas aplicar ustedes en sus oraciones, en las oraciones que quieran hacer o en las que les ponga yo en la clase de Zoom. Entonces, aquí le vamos a dejar, chicos, y vamos a continuar con la clase de Zoom hablando sobre el ejercicio del libro, de la actividad de la 124 de la página y haciendo oraciones con el Justo. Ok, entonces no se vayan, continuamos en la clase de Zoom. Gracias, chicos, nos vemos en la clase de Zoom.